Estamos feliz, fue todo un éxito, la gente quedó encantada, no solamente con los coreográficos que trajo Carolina, sino con el show que era la frutillita del postre, digamos, los campeones mundiales. Fue un show espectacular. Además, una simpleza de ellos, dieron una clase, ellos mismos dieron la clase gratis que estaba incluida en la entrada, corrigieron, tomaron a las chicas para bailar, Constanza tomó a los varones, les hicieron las correcciones, todos en la ronda de la pista de tiro federal, persona a persona, quedaron maravillados con ellos. Bueno, fue para iniciar la clase y después la milonga con los artistas que se contrataron para esta oportunidad. Claro, con los artistas invitados que son todos alumnos de Carolina, porque Carolina, además de ser profesora de tango, también es coreográfica. En esta oportunidad nos visitaron el coreográfico de Jóvenes, que ella tomó parte también en ese, ella mostró lo que sabe hacer, el coreográfico Señor, el coreográfico de Gobernador Crespo y los alumnos de San Justo que hicieron un libre, digamos así, porque todavía no estamos con una coreografía como para salir a escena, somos más nuevitos, nosotros hay que corregir un montón de posturas, de caminata. Ella está haciendo hincapié en todo esto porque nos está apurando, se termina el año y para el año que viene quiere exigirnos, es muy exigente aparte de eso, así que además están todos invitados los que están escuchando esta nota. Las clases de tango en San Justo son gratis. Carolina Jador viene desde Santa Fe el primer jueves de cada mes y el tercer jueves de cada mes. Son gratis gracias al gobierno de la ciudad de San Justo y al senador Rodrigo Borla. Se ha hecho un hermoso grupo ya con dos eventos que han superado todo tipo de expectativas. Realmente en este momento somos más de 40, no conté, y sí, dentro de los colaboradores inmediatos, que es como que estoy un poco ahí, la que estoy más cerca de Carolina, pero también se me ha sumado compañeros del ensayo, que es como que también me ayudan con las entradas, me ayudaron en un montón de cosas, me hicieron acordar, se ha formado un lindo equipo. Además ya tenemos invitaciones con lo poquito que sabemos hacer. El viernes en la Casa de la Cultura va a estar Danilo Cernoto y nos han invitado para que vayamos a mostrar algo de lo que sabemos hacer. Después Arteco el sábado en la Plaza, también tenemos la invitación. Y después el domingo en Los Trigales canta Edgardo Bortulé de Escalada, que también toma clases de tango con nosotros, y también nosotros vamos a ir a hacer una muestra de lo poquito que sabemos hacer. Pero nos estamos animando, Carolina nos incentiva. Bueno, qué lindo, ¿no?, tener esta posibilidad. Invitar a todo el que se quiera acercar, las clases gratuitas, recordamos el día y el horario. Las clases son gratuitas, primer jueves de cada mes y tercer jueves de cada mes. Deben de pasar por la Casa de la Cultura, hablar con la secretaria Georgina o con las otras chicas, llevar una fotocopia de su documento, dejar, completar una planillita, y después esa planillita me la alcanzan a mí, yo se la alcanzo a Carolina y ella, que es la administradora del grupo, los incorpora en el grupo y están enterados de todo. Todo lo que ella comenta, se filman los pasos cuando enseña algo nuevo y después en el grupo tomamos esa filmación para practicar nosotros. Los dos jueves que Carolina no viene en el Espacio Cultural El Ferro, nosotros ocupamos ese mismo horario de 15 a 16 y 30 para intensificar los ensayos y ayudarnos entre nosotros mismos.